Desde ayer en la tarde, el Instituto Municipal de Plenación Implan de Bahía de Banderas tiene un nuevo encargado de despacho, en tanto se publica la convocatoria para la designación formal de su director. El encargado del despacho es José Francisco García Soto, quien suple a Beatriz Gutirra Sánchez, quien había llegado al cargo durante la administración del hoy exalcalde Jaime Cuevas Tello. Previo al nombramiento, la presidenta Mirta Villalbazo se reunió con integrantes de la Junta de Gobierno del Implan, donde declaró apostarle por un crecimiento ordenado del municipio. Escuchemos a Mirta Villalbazo, presidenta municipal de Bahía de Banderas. Vamos a trabajar con las mejores y los mejores aquí en Implan, porque tienen mucho trabajo por hacer, por la gente de Bahía de Banderas, no por un color, no por un partido. Nos esperan 183 mil habitantes que quieren ver un Implan funcionando y un Bahía de Banderas próspero. Así que, mucho gusto. Espero que esas oficinas, los notarios, les den un... Y los arquitectos y los ingenieros. Al mismo tiempo, Mirta Villalbazo destacó ser una mujer dinámica y agradeció el trabajo realizado de la hoy ex titular Beatriz Gutiérrez. La reunión duró más de dos horas, donde Beatriz Gutiérrez dio a conocer los proyectos y la situación que guarda el Implan y los asuntos en proceso. ¿Con qué se cuentan? Habla ahora Beatriz Gutiérrez, ex titular del Implan. Y agradecida con los ciudadanos, pues más de 25 mil ciudadanos estuvimos trabajando con ellos. Muy agradecida con el Consejo Ciudadano y con la Junta de Gobierno. Y muy agradecida con la alcaldesa y deseándoles el mayor de los éxitos en cada uno de los procesos. Y entregamos con procesos y proyectos en curso, como lo vio ahí en la sesión. Y bueno, entregamos todo en orden, con todos los documentos listos para que se le dé continuidad. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos. Gracias por ver el video.